¿Qué es la infertilidad y depresión? La mayor parte, sin embargo, la depresión puede ir desde leve hasta severa, ¿verdad? Ok, y doctor, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el vínculo que tiene la depresión con la infertilidad? Sí, mira, la depresión puede ser causante de que a veces los programas de tratamientos no tengan éxito, porque sí producen una serie de trastornos endócrinos que puede alterar la función reproductiva de la paciente. Pero, sin embargo, muchos pacientes ya vienen con un problema de depresión desde antes, de iniciar un tratamiento, es decir, ya llegan con un problemita de tristeza, de ansiedad, de culpabilidad, que muchas veces no es tratado y nosotros nos damos cuenta ahora durante la consulta y si la paciente es sometida a un tratamiento y este tratamiento es fallido, la depresión se incrementa más, o sea, se prolonga más. No nada más es en la mujer, es en la pareja, es en ambos casos, tanto en hombre como en mujer, ¿verdad? Y como doctor, ¿cómo puede intervenir o qué hacer en este caso? Generalmente son pacientes que cuando detectamos un problema de depresión, si los orientamos y les damos alguna terapia o las canalizamos con un psicólogo, ¿verdad? Podemos dar también algún tratamiento médico. Los puntos que se recomiendan para tratar una depresión son varios, como son no aislarse, mejorar su estilo de vida, hacer ejercicios, estar en tratamientos y saber que la fertilidad puede ser tratable, es decir, si mucha paciente tiene el sentido de culpa, de que hay varias etapas de la depresión durante la infertilidad. Primero, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué yo tuve que tener un problema de infertilidad? ¿Por qué no fulana, sultana? Segundo, el periodo de aceptación, es decir, como un... de saber que sí tienes un problema de infertilidad y que tienes que saber enfrentarlo para poder salir adelante de este problema. Tercero, buscar soluciones, es decir, ¿cómo puedo resolver este problema de infertilidad? ¿Cómo puedo lograr un embarazo? Que son los principales puntos que debe la paciente saber y tratarlos, ¿verdad? Porque si no los tratas y te aíslas, pues la depresión puede ser hasta un grado severo. Creo y considero que el hombre también tiene una participación importante dentro de este tema, doctor, y es por eso que le quiero preguntar ¿de qué manera afecta al hombre y a la mujer a la hora de estar buscando un hijo? Sí, mira, en el hombre también le afecta. Lo que pasa es que el hombre muchas veces es más callado, más reservado. La mujer pues llora o se deprime más o se manifiesta más en su cara y el hombre no, el hombre es más aislado. Sí puede haber muchos cambios, como por ejemplo, aislamiento, incluso durante la intimidad, puede haber disminución de la intimidad, puede haber incluso hasta el peor de los casos, separación de las parejas en donde se pueden culpar uno al otro que por tu culpa o bien sentirse culpable la paciente o el paciente que tiene un problema de infertilidad. Por ejemplo, si el problema es por el hombre, el hombre muchas veces se siente más culpable que la mujer. ¿Y puede afectar un tratamiento? Puede afectar. O sea, puede fallar si se encuentra en este proceso de depresión. Así es, puede fallar y cada vez que falla un tratamiento, la depresión va a un aumento, o sea, va aumentando en la pareja y sobre todo el ámbito social, ¿verdad? El ámbito de que el grupal, de que la familia, oye, ¿por qué no estás embarazada? ¿Para cuándo? O los amigos. Depresión social. Exactamente, ¿verdad? Y para cuándo. Ya muchas veces ya se evita ese tipo de pláticas o bien si… Salir, convivir, socializar. Exactamente. Por eso es la aislamiento. Se ailan exactamente los pacientes. Pero entonces en sí esta depresión puede afectar el tratamiento de embarazo, ¿cómo? Puede afectar porque no hay una respuesta buena ante un tratamiento de reproducción asistida. Sí afecta, repito, los cambios, hay ciertos cambios hormonales que puede haber y que pueden afectar. Sin embargo, yo creo que lo más importante es detectarla y tratarla a estos pacientes y no nada más a la mujer o al hombre, es en pareja siempre. Siempre les digo, la infertilidad viene, es en pareja, no es individual. La culpa de uno, la culpa de otro. Así es, es de ambos. Deben afrontarla porque si el problema está en el lado del hombre, bueno, debes tener el apoyo de tu pareja, de lo que es de la mujer, para que salgan adelante y si es viceversa, al igual. Ambos se tienen que enfrentar, ambos se tienen que diagnosticar y si es necesaria ayuda psicológica o bien más allá como un psiquiatra, pues es válido que lo lleguemos a utilizar incluso antes de someterse a un tratamiento de que la paciente esté controlada para que estén en mejores condiciones de entrar. Y es por eso que en estos tiempos difíciles es que cuidamos de los tuyos, ahí en casita, ven y consulta con el biólogo de la reproducción, tenemos ultrasonido pélvico vaginal, aquí cuidamos y protegemos de ti y de tu bebé. Agenda una cita y bueno, todos los procedimientos a meses sin intereses con tarjetas participantes, marcando al teléfono 844-1146-82 o bien al teléfono 844-1528-53, porque la solución está con el biólogo de la reproducción, el doctor Cristo Rey Carrillo. Y recuerda, estamos ubicados en el Centro Médico Muguerza, Plaza Paseo Villalta, en el primer piso, en el consultorio número 103. Agenda, de verdad, acuda con los expertos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Gracias y bonito fin de semana. Después de esto nos vamos del otro lado del estudio, porque ya tenemos lista la lectura del tarot de Iba. Ay, Dios mío, que nos depara en esta semanita. Vámonos del otro lado con nuestra queridísima Melissa Salamanca. Bye.